Una vez, en tiempos antiguos, le dijo Dios a su profeta que subiera a la casa del alfarero, que le iba a enseñar una lección. El alfarero estaba torneando. Estáis en la casa de un alfarero y el alfarero está torneando una vasija de hidromiel. Entonces, estaba haciendo aquella vasija de una manera primorosa, terminándola, pero se le rompió, se le estropeó en sus manos al alfarero. Y le dijo Dios, no te preocupes, vuelve a amasar el barro, amásalo de nuevo. Y el alfarero tuvo que volver a amasar el barro, compactarlo, al barro, perdón, para amasarlo hay que hacerle un poco de daño, hay que moverlo, hay que sujetarlo para que vuelva a ser útil. Tiene que el barro ser reutilizado, pero después de haber sido otra vez reamasado por el alfarero. Y entonces, él le dijo, pues haz otra vasija, pero con el mismo barro. Y ahí estamos, ahí está el alfarero, haciendo una segunda vasija con el barro que ha sido reciclado o reutilizado. El alfarero utiliza una rueda, que es una tecnología muy activa. Aquí a España vino la rueda, a Tarsis, por medio de los fenicios, la habían inventado los sumerios. Y el alfarero, con el barro reciclado, ha hecho una nueva vasija, que está terminando. Y luego habría que ver la aplicación espiritual. Solamente Dios puede hacer de nuevo, exnobo, una nueva vasija con el mismo barro. Es decir, solamente Dios puede remodelar al hombre, al ser humano, una vez que se ha estropeado. Y ese es el trabajo del Señor. Señor, yo conozco en mi entorno cultural, en mi entorno social, personas que han caído en situaciones bastante degradadas. El mundo es un mundo peligroso y cuando una persona se estropea, es la metáfora del barro, solamente Dios la puede volver a reutilizar, a retomar. Y hemos, repito, conocido personas que a la invocación del nombre de Dios han sido sanadas de situaciones muy dramáticas. Ese es el trabajo del alfarero, vino la metáfora de Jeremías, en la metáfora, en la parábola bíblica, el alfarero es Dios, el hombre es el barro, y cuando se estropea el barro, cosa muy habitual en la vida, es solo Dios el que lo puede restaurar.